Dentro de las instalaciones del Auditorio Municipal de Asunción, Nochextlán, la mañana del pasado martes 25 de febrero del 2014, se llevó a cabo el primer encuentro interinstitucional para la atención de la educación. El encuentro fue organizado por el diputado Jesús López Rodríguez, presidente de la mesa directiva de la 62 legislatura del Congreso Local y presidente de la Comisión Permanente de Educación, evento dirigido a comités de padres de familia, profesores, presidentes municipales y regidores de educación. En el encuentro participaron el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Manuel Antonio Iturribarría Polaños Cacho, el presidente municipal de Asunción, Nochextlán, licenciado Daniel Cueva Chávez, el delegado de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, Jorge Vilar, el director general del Instituto Estatal de Educación para los Adultos, José Manuel Bermúdez Hernández, la coordinadora general de Educación Media Superior y Superior, María de Lourdes Álvarez Candiani, entre otros. El objetivo del evento es que los comités de padres de familia, así como los presidentes municipales y regidores de educación, conozcan los programas que se tienen en materia de educación, formas para mejorar la educación y hacer entrega de solicitudes a los funcionarios sobre las necesidades que tienen en sus instituciones educativas. El director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Manuel Antonio Iturribarría, agradeció la invitación del diputado a este evento y dijo es una oportunidad para escuchar y hacer escuchar con los ciudadanos y conocer de cerca sus necesidades en materia de educación. El diputado Jesús López Rodríguez agradeció a los presidentes municipales, a los comités de padres de familia, a los profesores por su asistencia. Dijo que en este encuentro es para que se tenga un contacto directo con quienes puedan resolver los problemas que cada institución educativa tiene. En entrevista para este medio informativo comentó lo siguiente. Bueno, primero hoy iniciamos una jornada, se puede hacer una jornada por la educación, por buscar apoyos a la educación, sobre todo las escuelas que están en la región de la Mixteca y concretamente en el Instituto de Noctitlán. Y nos da mucho gusto porque bueno, vino la mayor parte de las autoridades municipales con su regidor de educación, con su comité de padres de familia y sobre todo la presencia de las autoridades del Instituto de Educación Pública de Oaxaca, el delegado de la SEP en Oaxaca, el director del Instituto Estatal para Educación de la Educación de los Adultos, el representante de CONAFE, en fin, una serie de autoridades que nos vinieron a explicar cada uno de los programas en el cual se aplica y se está aplicando en Oaxaca desde hace muchos años. En el día de hoy que pudimos ver la participación, como usted ya lo comentó, de comités de instituciones educativas, presidentes municipales, ¿cómo vio usted la participación de todos y cada uno de nuestros municipios? Bueno, yo creo que hay un rezago muy fuerte en todos los municipios, hay escuelas muy abandonadas de hace muchos años y pues, como es lógico, pues todas las autoridades pues buscan mejorar esta situación, apoyos de todas las formas, desde construcción de aulas, construcción de aulas didácticas, construcción de baños, muebles para sus escuelas, en fin, una serie de necesidades que tienen los municipios, pero también lo que nosotros le hemos estado diciendo a los ciudadanos es de que también debe haber mucha voluntad de las autoridades municipales, debe de haber mucha voluntad de los padres de familia, porque también la calidad educativa también empieza desde la casa, empieza desde la actitud de los ciudadanos, de cómo impulsar una mejor educación para todos los mixtecos. Así es. No sé si nos podrías comentar, el día de hoy fue un encuentro educativo, ¿habrá algunos otros encuentros que se puedan tener con autoridades municipales y el diputado Jesús López? Bueno, hoy iniciamos con el encuentro educativo, toda vez que yo soy el presidente de la Comisión de Educación, sin embargo, en el ámbito que nos movemos como diputados, como representantes de todos los municipios, todos los ciudadanos de este distrito, es buscar mejorías para las comunidades. En ese sentido, pues en los próximos días vamos a tratar de hacer algún festival por la salud, vamos a reunirnos con el secretario de las culturas para impulsar lo que tenemos en nuestros distritos en el tema de la cultura. Vamos a impulsar un encuentro por la seguridad de Nochislán, que lo requiere. Entonces, son eventos que vamos a ir haciendo ya en todos estos meses que restan del presente año. ¿Algo más que guste comentar? Pues decirle a la gente que su diputado sigue buscando apoyos, seguimos caminando en las comunidades, desde luego que el tema de los recursos es complicado obtenerlos, pero con la colaboración de todos y con el ímpeto de querer hacer las cosas, pues ahí vamos caminando. Gracias. Es así como finalizó este evento entre profesores, presidentes municipales, regidores de educación y comités de padres de familia, quienes hicieron entrega de sus peticiones en materia educativa, donde se comprometen a dar respuesta en los próximos días. Con imágenes de Alejandro López, para Nuevo Siglo TV, Claudia Domínguez.